mi nombre es Ernesto Hernando Zambrano Puebre, soy el instructor de artes marciales compuestas y en este video vamos a ver movimientos de muasai vamos a ver unos movimientos que sirven para la patada que tenga nuestras piernas ya delante de esa forma tenga el movimiento para evitar el contacto, levantamos viene la pierna, levantamos bien, vamos a seguir la pierna del oponente, se levanta, pierna contraña lo levanta, luego puede ir un contrato, pero eso ya se verá en nuestro nivel la segunda, forma viene la patada, así, quitamos la pierna y viene y quitamos la otra uno, dos, ya quitamos tercer movimiento, que es muy importante y por eso el fortalecimiento de las piernas con el otro lado es, como no levanta la guardia y por eso es muy importante tener piernas puestas y por eso...